¿Qué es la migración histórica? Y a más de 80.000 solicitantes de refugio que llegaron huyendo de la represión desatada por la dictadura después de la represión en la rebelión de abril. Wilfredo Miranda y Cindy Regidor nos presentan la primera parte de este reportaje especial sobre los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Pablo Ortiz conoce Upala de palmo a palmo. A mediados de los años 50, este nicaragüense cruzó la frontera entusiasmado por el boom bananero costarricense. Sin saberlo, se convirtió en fundador de este cantón en Costa Rica fronterizo con el río San Juan. Bueno, para serles sinceros, este Upala fue formado por nicaragüense. Ya me habló como una desesperación. Y entonces llegaron unos amigos a la sastería donde yo trabajaba. Y nos dijo que por qué no veníamos a Costa Rica. Porque allí estaba la masa de trabajo de la bananera en ese entonces. Aunque el enclave bananero estaba en el Caribe Tico, Ortiz decidió instalarse en Upala. Y entramos sobre el río Zapote. Y ahí, aquí trabajaba. Ahí todos, todos los trabajadores, que eran como 40, 50, cogiendo cacao, chapeando y todo. Todo nicaragüense. Y el 70% de los trabajadores eran en el lugar de la iglesia de Donate. Sin embargo, miles de nicaragüenses sí se sumaron a la industria del banano. Que por ese entonces convocaba a trabajadores de Jamaica y las aún más lejanas China e India. Y también había migración que venía de China y de India por el tren. La construcción del ferrocarril que fue parte de ese proceso. Y luego había migración nicaragüense. A mediados de los 50, los nicaragüenses que trabajaban en Costa Rica no superaban a 11.000 personas. Después del boom bananero, hubo otras olas migratorias. Todas asignadas por las convulsiones políticas de Nicaragua. Tras el desplome de la industria del banano, la migración de Nicaragua a Costa Rica mantuvo un comportamiento de goteo en la frontera agrícola. Los nicaragüenses llegaban de a poco a trabajar en parcelas ticas. Hasta que el Estado de Costa Rica promovió la industrialización de la agricultura y aumentó la demanda de fuerza de trabajo extranjera. La que después se desarrolló para tratar de ocupar la zona norte y renacionalizarla, que se da sobre todo en los 70 y 80 del siglo pasado, sí ya es una migración que viene desde el Valle Central y ocupa Ciudad Quesada, San Carlos, toda esa parte. Y de ahí tiene interacción con la zona de frontera. Mientras Costa Rica desarrollaba el agro, los nicaragüenses luchaban contra la dictadura de Somoza. En los 50, 60 y 70, Costa Rica fue el destino permanente de los exiliados políticos nicaragüenses. Pedro Joaquín Chamorro fue alguien que estuvo acá y también ya en los 60 y 70 surge el Frente Sandinista y empieza a haber también migración de gente joven que estaba en la guerrilla, incluyendo al actual dictador que estuvo por acá asilado y también gente clave de la política y de la cultura nicaragüense, como los hermanos Mejía Godoy, sobre todo Luis Enrique, que vivió mucho tiempo acá. Don Sergio Ramírez del Mercado estuvo trabajando vinculado al Zucca y otras figuras relevantes de la política y de la intelectualidad nicaragüense. En 1977, Luis Armando Campos Larios era un jovencito que miraba con deslumbres las acciones insurreccionales del FSLN contra el somocismo. Mi hermano, yo llegué a Costa Rica en el 77. Llegué por una situación básicamente de seguridad. Mi familia me envía para acá para evitarme el problema de la guerra, tratar de salvar mi vida porque ya el proceso estaba muy avanzado. y llego a Costa Rica en el 77, prácticamente de una familia entibada, la familia García Quiroz. Y bueno, empiezo a vivir mi vida de colegio y de paso a conocer a mi papá, que no lo conocía. Luis Armando hoy tiene más de cuatro décadas viviendo en Costa Rica. Antes de él, su madre había emigrado por necesidad de trabajo. Fue cuando su mamá conoció a su padre. No lo conocía porque, bueno, mi situación paternal fue muy subgénero. Mi madre viene a Costa Rica a trabajar y en ese proceso de trabajo, esa migración que hacen las mujeres nicaragüenses para trabajar, conoce a mi padre y esa relación, nascó Luis Armando. La migración se asienta a través de familiares o conocidos que antes establecieron redes de contactos que les permiten instalarse en el nuevo país. Luis Armando empezó a estudiar y trabajar en Tiva, San José, con una familia que lo acogió. Pero seguía entusiasmado con la idea de sumarse a las guerrillas sandinistas. Costa Rica era el puente para poder integrarse a las líneas del Frente Sandinista. Entonces, cuando llego a Costa Rica, a mi cuarto año, ya después de estar en Tiva, me meto al Frente Sandinista, me entro en las filas del Frente, en Frente Sur, a luchar contra Somoza. Estamos allá en la Colina 50, en Cibalsa. Aquí, Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. Después del triunfo de la revolución en 1979, Luis Armando decide retornar a Costa Rica a concluir sus estudios, mientras que muchos otros exiliados políticos regresaron a Nicaragua. A finales de los 70 había un grupo importante, una comunidad importante de población nicaragüense refugiada en Costa Rica, que estaban huyendo de la dictadura y también ya de la violencia, de la represión y de la guerra misma, que se vinieron para acá. Y que buena parte de esa migración se regresa con el triunfo de la revolución. Hay un reflujo. Hay flujos y reflujos, sobre todo con la migración política. Llegué a conocer a mi papá. En ese tiempo llegué a tocar la puerta a mi papá. Y me dice el viejo, aquí estamos, puedes quedarte. Así que me quedé ahí, empecé a hacer vida aquí, en Costa Rica. Sin perder de vista el tema de la revolución, porque como Nicaragua no se fue, siempre nos mantenemos cerca de lo que está sucediendo a nivel social, político y económico. Luis Armando trabajó en todo lo que pudo para poder sostenerse, hasta que logró licenciarse en mercadeo. Vivir aquí es muy caro. Sin embargo, hay algo que no tiene, en este caso, nuestro país en Nicaragua, que es trabajo. Entonces, el nicaragüense que viene a Costa Rica, aunque venga a un trabajo humilde, sencillo, qué sé yo, en la construcción, si es ordenado, si es ordenado, él puede surgir y salir adelante. Porque Costa Rica tiene la ventaja de que cualquiera puede estudiar. Mientras Luis Armando intentaba cómo salir adelante en Costa Rica, en Nicaragua, durante la década de los 80, la revolución generaba su propia crisis política y económica, desembocando en la guerra de la contra y el servicio militar obligatorio. Emigré en el 85 hacia Costa Rica. Número uno, por el problema económico, la situación política, militar en Nicaragua. En ese tiempo, yo era un joven cuando se daba el servicio militar. Claro, me queda que todo joven debe dar su servicio militar a la patria, pero cuando la patria lo requiere, por un beneficio, no para defender a una persona que no estaba defendiendo ningún derecho de nadie. Con lo cual, tuve que salir de mi tierra. Roger Luque es el reflejo de otra generación de jóvenes que en los 80 huyeron de Nicaragua. Fue muy difícil porque en esa época, igual, jóvenes de mínima edad, jovencitos que no teníamos experiencia en, digamos, ir a un campo de batalla, a un lugar de guerra, entonces esa gente no iba con preparación y ahí morían y solo se los llegaban a entregar a sus padres ya muertos que ni siquiera se reconocía el cadáver si realmente era o no. Hubo mucho engaño, mucha mentira, pero a la vez no sé, es una herida que jamás va a sanar por tantos años que pasen. Vamos a seguir en lo mismo hasta que no haya un cambio. Luque trabajó en todo lo que pudo en Costa Rica hasta que logró capacitarse y ejercer como chef en uno de los restaurantes más concurridos en San José. En los años 80, mientras la economía costarricense atravesaba una época de cambios, la cantidad de refugiados políticos nicaragüenses alcanzaba cifras exponenciales. Hizo que una gran cantidad de gente joven nicaragüense se viniera para acá o que incluso se vinieran familias para acá a estar asilados y refugiados de Nicaragua y en aquel momento incluso llegó a haber campamentos muy grandes de población refugiada nicaragüense. Había migración también de origen misquita, que también oía de la guerra y de la represión y estamos hablando de que en ese momento se calcula que llegó a haber poco más de 80 mil refugiados inmigrantes nicaragüenses de los cuales una buena parte tenían el estatus de refugio. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. En 1990 la revolución sandinista perdió el poder en Aurnas. Doña Violeta Barrios de Chamorro ganó la presidencia y en Costa Rica miles de refugiados políticos no dudaron en retornar a Nicaragua esperanzado en la promesa de paz. Sin embargo la recuperación de la economía colapsada empezó hasta en 1993. Con el proceso de cambio de esta triple transición el ejército se redujo significativamente tenía casi 100.000 personas vinculadas al ejército y a la fuerza armada con el servicio militar obligatorio el servicio militar patriótico y el ejército mismo la contra se desmovilizó esas eran 20.000 30.000 personas hubo privatizaciones masivas y eso generó un aumento importante del desempleo y obviamente había vínculos con Costa Rica. En tanto Costa Rica enfrentaba su propia transformación económica el estado apostaba a transformar la estructura agrícola hacia las exportaciones atrayendo nuevamente la migración de los trabajadores nicaragüenses y esa transformación se da de manera paralela a un proceso en el que la fuerza de trabajo costarricense más calificada no quiere seguir sobre todo de esas zonas gente joven no quiere trabajar en el sector agrícola básicamente porque con su calificación pueden insertarse en actividades del sector industrial o del sector de servicios mucho mejor pagadas y con menos esfuerzo entonces eso hace que en realidad no haya una competencia entre la migración laboral nicaragüense y la fuerza de trabajo costarricense sino que más bien este proceso migratorio se inserta en una dinámica que permite liberar fuerza de trabajo tica para otras actividades más sofisticadas más complejas más calificadas mejor pagadas y con menos esfuerzo físico además de la agricultura creció la construcción debido a la transformación urbana de la gran área metropolitana de San José y las demandas de infraestructura del sector turismo miles de mujeres nicaragüenses también se insertaron a la economía tica como trabajadoras domésticas una de ellas fue Georgina Rodríguez si cuando yo vine acá digamos trabajé como empleada doméstica fueron como de 5 a 6 años mientras yo obtenía mi documentación este ya al tener yo mi documentación empecé a trabajar pues un trabajo más como dicen más bonito en una oficina pude pude estudiar un poco porque sinceramente pues me veía obligada a trabajar para poder pagar lo que es alquiler y cosas aquí Georgina Rodríguez fue favorecida por una amnistía migratoria declarada tras el devastador huracán Mish Costa Rica necesitaba más mano de obra nicaragüense entre el 90 y el 97 más de 200 mil personas cruzaron la frontera pues obviamente aquí todo es con documentos con cédula entonces estaba para ese tiempo Rafael Ángel Candelón perdón y pues se hizo una amnistía como ya para salir él verdad como ya para lo último entonces yo me logré acoplar ahí a esa amnistía obviamente teníamos que hacer unas filas enormes en migración desde que se dio tres, cuatro de la mañana para poder obtener el documento de resolución para obtener la residencia y esa migración provocó una importante cantidad de hogares binacionales verdad también ha generado construcción de espacios urbanos con sello nicaragüense como por ejemplo el parque La Merced o la Carpio que son pero no son las únicas pero digamos que se transformaron en símbolos de esa migración nicaragüense y obviamente ha habido también una gran mezcla a nivel de la gastronomía de la incorporación de expresiones nicas en el hablatico en el hablatico en el hablatico y pues también una gran convivencia obviamente hay grupos xenofóbicos y hay brotes xenofóbicos pero también es cierto que hay reacciones de solidaridad y apoyo cuando hay estos brotes xenofóbicos dentro del dentro del país Georgina Rodríguez se casó con un tico y tuvo dos hijas no prevé por lo pronto regresar a Nicaragua pese a que posee suficiente estabilidad financiera para poner un negocio en su país natal si yo era que yo me siento muy agradecida porque pues he conocido mucha gente buena que me ha apoyado y me ha ayudado y pues no tengo quejas de este país verdad al igual pues que uno ve pues cosas de también que les hacen a los nicaragüenses verdad que uno igual se pone como de los dos de los dos bandos porque uno dice son son mis paisanos entre los tantos vínculos que los nicas mantienen con su país desde Costa Rica está uno fundamental el de las remesas en la década del 2000 las remesas se volvieron pilar fundamental de la economía nicaragüense las remesas en específico son dos tipos de impacto lo puedes ver dada su naturaleza verdad puedes ver un impacto micro que viene dirigido específicamente en el comportamiento de los hogares es importante acá resaltar de que la mayoría de las remesas que reciben los hogares nicaragüenses la utilizan en más del 80% para el consumo entonces dinamiza verdad la economía desde ese punto y desde el punto de vista macro como la mayoría se consume entonces hace que el efecto sea más rápido en el tiempo según la última encuesta de hogares de Costa Rica en este país residen de forma permanente más de 370 mil nicaragüenses cada año los nicas envían más de 340 millones de dólares en remesas a sus familiares equivalentes al 20% del total de los 1.700 millones de dólares que ingresan al país en concepto de remesas muchos migrantes van de visita a nicaragua y regresan a Costa Rica otros tienen años sin cruzar la frontera pero mantienen el vínculo con su país si he ido digamos a pasear en épocas del 90 pocas veces hasta la fecha no he vuelto a ir a nicaragua espero regresar pronto por la situación económica la situación política que no está nada bien entonces esperemos que hay un cambio pronto para poder regresar y abrazar a la familia yo me siento de dos países pero me siento muchísimo más nicaragüense por mi crianza que fue entre los 7 años y los 9 y los 10 11 años pero académicamente soy formado criado en Costa Rica así que soy una persona prácticamente de dos países que amo a estos dos países y bueno es parte de esa vitultura que manejamos de frontera a frontera y que nos hace diferentes a mí las cosas de Nicaragua siempre las tengo y en mi corazón nunca se me olvida Nicaragua nada Nicaragua permanece a mí las cosas lindas esa es parte de la historia de la migración histórica de nicaragüenses en Costa Rica que han tejido un vínculo inseparable entre ambos países a través de las relaciones familiares de la cultura y de su aporte a la economía costarricense y más de 300 millones de dólares anuales que envían al país en remesas familiares